¡Suscríbete al canal! ¡Tienes que venir al faro! ¡Encontré algo raro! ¿Has encontrado algo raro cada día desde que mi papá te dio ese telescopio? ¡Lo sé! ¡Es asombroso! ¿No creerás mi último descubrimiento? ¡Hay algo en la luna! ¿No puedes llamar a Nani-Fuá? ¡No! ¡Por cuarta vez! Cada vez que aprendí... ¡Tengo tantas preguntas! ¡Ah! Gracias, León. Ese super viaje sí que te deja cansado, ¿no? A ti y a mí, amigo. Quédate aquí y descansa, ¿de acuerdo? ¿Por qué Lápiz traería el granero a la luna? Pensé que quería alejarse lo más posible de la Tierra. ¡Lápiz! ¡Lápiz! ¡Lápiz Lazuli! ¡Esto es raro! Mientras estés ahí para gobernar, la colonia se completará. Demuéstrales que no te afecta esta pequeña insurgencia. No puedo creer que tengas tu teléfono desde hace un mes y aún no lo sepas usar. Eso no es cierto. Lo uso para saber la hora. Ven, Perla. Cambiemos tu fondo de pantalla. Luce genial. De acuerdo, ahora escribamos mensajes. Solo presiona en este ícono verde. Tal vez lo hiciste dormida con tu gema. No, eso no es posible. Espera, lo sacaré y llegaremos al fondo de esto. ¿Ves? Mira. ¿Ves? Yo... Tal vez esto... no. Y esto... no. Quizás puede ser esto... no. Perla, ¿estás bien? ¿Dónde lo habré puesto? ¿Hay una perla dentro de la Perla de Perla? ¡Oh, Steven! ¿Dónde debería ponerte? No puedes ir con las lanzas. ¿Parafernalia humana? ¿Objetos personales? Hagámoslo alfabéticamente. S, S, T. Espera, no. No me archives. Me enviaste aquí por tu teléfono. ¿Mi teléfono? Bien, de acuerdo. Veamos. C, E, L. Ah. Hmm. Nada. ¡Oh! Es un teléfono celular. Lo debí guardar por la letra C. Debe estar por aquí. Será mejor que no aparezca en uno de sus bolsillos. O que lo dejó en su habitación o no lo dejó caer en el inodoro. Casi tan probable como guardarlo en tus recuerdos de guerrera reprimida. ¿Perla? Digo, ¿Perla dentro de la Perla de la Perla que está dentro de la Perla de la Perla que está dentro de Perla? ¿Es por tu teléfono o qué? Somos los únicos que quedan. Planeta Madre. Todos se fueron. Pensamos que habíamos ganado. Hubo una luz brillante y todos estaban... Hay ciertas cosas que no puedo decir. Esta Roscuarzo no puede herirte. ¿Por qué no puedes hablar conmigo sobre esto? Esto es lo que quería decirte por tanto tiempo.